¿Ya la inyectó? Ya la mató No la mata la... Este... La paraliza Sigue viva la araña, pero... La agarra se la lleva La entierra No, si la sabe, si, si Sabe dónde está, no más que Como estamos aquí Sí, abuelo, ¿qué es ese pinche? No lo dice yo, así no acá Pfff 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 Ok. 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 Ya la agarró, ya va para arriba. Ya no lo veo. Ok. Ya está. Ok. Como chinga no estoy, güey.